Por lo general, a la hora de haber empezado a trabajar los chicos hisopando, ya vengo y me llevo los primeros que se hayan tomado muestra, por lo menos los primeros 20, los cuales me los llevo al laboratorio y comienzo el segundo análisis. Es una técnica que es similar a la PCR, es más específica y los resultados los vamos a tener esta tarde. Calculo que en 3 a 4 horas estaría terminando todos los que se hicieron hoy y los que están terminando de hacer en los hisopados. Hoy vino mucha gente particularmente y están dando positivos, muchos asintomáticos. Sí, hubo mucha concurrencia, por suerte. Es importante que la gente venga a testearse, por más que no haya sintomatología, porque el objetivo de esto es detectar pacientes asintomáticos, poder aislarlos de forma temprana y que el virus no siga desparramándose por el pueblo. Esta es la forma correcta. Y bueno, aquel que tiene sintomatología, porque estamos en una época del año que cualquiera puede tener una rinitis o una gripe común, pero ante la duda hay que hisoparse y hay que sacarse la duda de que no sea COVID. Entonces esta es la forma. Todos los días estamos trabajando prácticamente un promedio de 20 a 30 hisopados de gente que llama al COE, que tiene sintomatología. Pero bueno, hay mucha gente que a lo mejor no sabe que lo puede llegar a tener y esta es la forma de detectarlo.